No importa en qué país, donde están los indígenas, ahí hay protección de naturaleza. Siempre, donde están los indígenas, ahí hay protección. De bosque, de aves, de agua, de conocimiento. Nos sentimos competentes hoy, sentarnos con los científicos a analizar qué es lo que está pensando del planeta, qué piensa de su familia, qué piensa de este mundo. No es suficiente decir que hay el agujero negro que se está ampliando. No, eso no es suficiente. Necesitamos actuar. Entonces, pienso que ya nos hemos preparado también para enfrentar esta situación del mundo. Sí, es una cuestión difícil, pero hay que hacer algo. No hay que acelerar más de lo que está. Y gran parte, el hombre es el culpable de todo esto. Y sobre todo las multinacionales, no los pobres campesinos ni los pobres indígenas. Los ricos del mundo son los que tienen en amenaza el planeta. Y ellos no han caído en cuenta. Ni van a caer en cuenta. Ellos nunca van a entender. Pero hay que trabajar para que los hijos de esta gente puedan entender que la vida vale mucho más que el dinero. La plata, finalmente, no significa nada. Vivimos el mundo entero. La tierra madre tierra que se llama agua sinica. Y ahí, tomar agua, se siembra, cultiva para consumir, para comer, pues. Por eso, impuesto cristal más importante, grande. Impuesto cristal para la madre tierra. Desde las culturas milenarias, no hemos participado o no nos invitan en esos espacios para exponer nuestra visión de la conservación del mundo y del planeta. Nosotros tenemos mucho que aportar. Hay que pensar en la salud de la tierra para nosotros tener salud aquí. Porque la tierra es un ser vivo, igual como nosotros. Ellos tienen su parte frágiles, tienen líquidos. Pero si yo la empiezo a extraer, queda como el cuerpo así, endurecido, que no puede doblar, no puede hacer nada. Se vuelve estático la tierra. O sea, la tierra. En el momento que la tierra se vuelva estática, inmovible, se acaba la vida de nosotros. Es que el planeta en sí, la tierra es madre. Porque es mamá. Porque gracias a ella tú puedes estar encima. Gracias a ella puedes producir comida. Gracias a ella puedes tener vivienda. Gracias a ella la tierra tiene agua. Gracias a eso, en fin, la tierra es fundamental para la vida del hombre. Gracias a la tierra, muchos ricos son ricos. Entonces hay que empezar a cuidar la tierra. Gracias a ella. Gracias por ver el video.